Se viene Sol Pérez Ferber con la música maífero. ¡Vamos! ¡Vamos, Sol! ¡Salvo lo tú! ¡Excelente! ¡Salvo lo tú! ¡Salvo lo tú! Y te dije, mami, tómate un trago Y cuando te borrachas pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta Bien, dímelo en la cuarenta Mientras dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Y borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver ¿Cómo así que no se acuerda? Hicimos el amor, la pasamos bien Y me va a decir que borró casé Perfecto Vamos No, 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 no